Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me espalvita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Escuchar que un día me digas Vida mía te quiero tanto Entre los ojos negros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Uy que hojasos papacito Yo quisiera ser la muada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama Entre los ojos negros me tiene enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada Entre los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada Con su mirada el corazón El de los ojos negros me tiene loca El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa El de los ojos negros me tiene loca Ay, 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 ay me, ay, 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 Gracias por ver el video